Oye, vamos con Pedro Sola, que lo tundieron en su propio programa. A ver, Pedro Sola, enventaneando, vaya, ella quiso dar como un punto de vista un poco más profundo y menos tendencioso y menos por encimita, porque las cosas muchas veces en estas notas se ven así por encima, ¿no? Ahora la gente, de hecho, acostumbra leer solo titulares. Entonces, si un titular no favorece a una de las partes, pues ya te quedaste con eso, ¿eh? Exacto. Entonces, en el caso de Pedro Sola, hablando del tema de Olivia Collins, él habla de que, pues, tal vez no fue la mejor actitud de la hija, pero que finalmente lo que le quita es un poco de responsabilidad a Olivia, ¿no? Sí, de que la que la regó fue la hija, ¿no, Olivia? Es lo que dice. Sí. Y entonces todos los demás, pues, los tres que estaban ahí. Se le fueron encima. Se le fueron a la yugular. Y él todavía dice, no es que la esté defendiendo. Claro. Y entonces lo atacaban como si la estuviera defendiendo. Sí, porque enventaneando no se puede pensar distinto. Hace años, sí. Cuando inició ventaneando, sí. Marta y Pepillo siempre pensaban a veces diferente que Patty. Y es lo que los hizo únicos. Por eso fue este éxito tan brutal que tuvieron. Y lo podían decir porque ahora reprimieron al pobre. Sí, caíse. Ya mejor ya estaba como que, ay, mejor ya no digo nada. Que hasta habló de, hasta sacó a relucir que no venía ni al caso, pero con tal de cambiar el tema. De cambiar el tema. De cómo aguantaba, cómo aguantaba para no llorar. Olivia Collins, hace años, cuando se enfrentaba a su ex marido, ¿no? García Pato, que iba a las entrevistas y cuando le preguntaban a ella para no quebrarse, se, como que se atoraba en la nariz, como que le hacía, hacía un movimiento para no llorar, para aguantarse el llanto. Eso fue lo que dijo Pedrito. No, pues es que también, por ejemplo, cuando te, cuando estás en una, cuando estás en una situación embarazosa y le pasa algo a alguien y no te quieres reír, pues te muerdes la lengua, ¿no? Te muerdes la lengua. ¿Te haces así, Juan? No, eso no. Te muerdes la lengua. No, pues no me la voy a morder ahorita, tú loco. Te provocas olor. Muéretela tú, mira. No, yo sí me la he mordido muchas veces. Ay, pues, suelta la carcajada y mi modo, pues qué. No, como que estás en un velorio o estás en otro lado, no te vas a... No pasa nada, no pasa nada, no te van a venir a jalar las patas del muerto, no te van a desheredar, no pasa nada. Se entiende, ¿no? Pues uno que sí tiene vergüenza. Ay, resulta. Oye, como yo el otro día, ahorita que habla de esta, mi, 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 voy a, voy a hacerle caso a Pedrito Sola, porque yo soy bien llorón. Ajá. El otro día estaba viendo a Alan Estrada en, 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 con Jordi. Hijo de su madre. Al final, al final, yo duré veinte minutos llorando. ¿Por qué? Junto con él. ¿Con Jordi? Pues es que, con Alan. ¿Por qué? Es que contó la muerte de su mamá. Ah. Y entonces lo contó detalle a detalle cómo se despidieron de ella y yo, junto con él, no paré de llorar. ¿Alguien más lloró? Yo sí, no paré de llorar. Me llegó muchísimo al corazón. La anécdota, pues, pues, me espejé. Por obvias razones. Sí, me espejé. Y entonces se hace cuenta que, yo no paraba y no paraba y no paraba. Y él tampoco, ni Jordi, los dos. Pues que es muy conmovedor cuando te tienes que despedir de una persona y te lo narran así. Y hace mucho de eso ha perdido. Pues sí, pero, pues, es que estaba bien cañón, estaba bien cañón. Porque la señora no se quería morir, de alguna manera no se moría en paz cuando los oía llorar. Y entonces, ya la tanatóloga les había dicho, su corazón ya va a dejar de latir en las próximas horas. Ok. Tienen que entrar a despedirse. Entonces la señora, yo creo que las oía llorar y volvía. Y le aventaba el último suspiro y luego, y luego volvía cuando los estaba oyendo llorar. Hasta que le dijeron, ¿saben qué? No la estamos ayudando. Dejemos de llorar y digámosle cosas lindas para que se vaya. Le empiezan a decir cosas lindas de, mamá, yo te debo lo que soy, mi carrera te la voy a dedicar a ti. Y a cada uno empezó a decirle algo. Y dio el último suspiro y ahí ya lo volvió. No, 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 no. Esas cosas, es de las cosas más increíbles y dolorosas a las que se enfrenta un ser humano. Claro, la muerte, lo desconocido. Entonces, no, 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 este, Alan, te admiro y te respeto más. Tú sabes que siempre te he respetado y siempre he sido tu fan número uno de tu trabajo. Pero ahora, la parte humana, ¿no? Cuando pasas por esto y te identificas con estas personas, híjole, no. Bueno, qué gran entrevista de Jordi con Alan Estrada. Si no la han visto, véanla. Vale mucho la pena. Ah, pues sí. ¿Qué dicen los baranduleros? Elena Sánchez nos manda un super chat. Dice, hola chicos, saludos desde Orlando. Ayer fue mi cumple, no los pude ver en vivo, pero hoy sí. Y quisiera que los dos me canten las mañanitas. Será mi mejor regalo, son los mejores. Muchas gracias, Elena. ¿Cuál te cantamos en inglés? Cántale. Esa no tiene copyright. O sí. Ya ni sabemos. No creo, no sé. Ay, no, ya a veces, dice que el otro día al pobre Carvajal le llegó copyright ventaneando y las imágenes eran del gordo y la flaca. Ah, eso se estila mucho. Qué caones. Sí, muchas felicidades, mi Elena. Las mañanitas te las debemos porque el copyright está cañón. Pero que te la pases. No podemos cantarte nada. Yo no puedo ni cantar mis propias canciones porque como las subo por otras plataformas, me las detecta como si no fuera yo. Viene la ley y nos tumba el video, pero muchas felicidades. Felicidades. Sí. Ay, no, y Facebook peor. Cállate. Sí, Facebook está más. Cállate los ojos. Oye, no, vamos ahora con esta historia terrible de menudo que hemos, del exrepresentante de menudo, el creador, ¿verdad? Ajá. Edgardo, Edgardo Díaz. Híjole, qué fuerte esta historia desde siempre, ¿no? Pero pues ahora la policía de Los Ángeles investiga a Edgardo Díaz como parte de denuncia por abuso sexual y físico en menudo. Según reporta Los Ángeles Times, las autoridades de California investigan las denuncias realizadas por el exintegrante Roy Roy, que siempre ha hablado de esto, ¿no? a través de una nueva serie, ¿no? Que te acuerdas que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? De la nueva serie en donde vuelve a contar una historia. Y pues el medio californiano publicó que la investigación que realiza la policía responde a las denuncias, por supuesto, abuso sexual, verbal y físico realizadas para este exintegrante quien formó parte de la banda de pop de la década de los 80 y que ha resurgido con el estreno de esta serie. Podemos confirmar que se tomó un informe y que es una investigación en curso, dijo un portavoz del Departamento de Policía a Los Ángeles Times. Y pues mira, es que ahí es también donde está la denuncia del clan Trevi, ¿no? También en Los Ángeles. Y esto tiene que ver con el cambio de leyes. O sea, aunque durante años se pensó que estos personajes podían haberse salido con la suya, pues todo parece que no. Parece que no y empiezan a pagar y también están acusando al señor Menéndez, papá de los hermanos Menéndez, ¿no? De que lo abusó en Nueva Jersey. En el mismo documental. En el mismo documental. Y bueno, pues eso les da un halito de esperanza a los hermanos Menéndez porque ellos siempre acusaron al papá de abuso también. Y como que nadie les creyó, como que no. Y esto va para los depredadores que luego dicen, ya me salí con la mía, ya pasó cinco años, ya pasaron diez. Y qué pasa, que no te vas a salir con la tuya. Las leyes cambian. Exactamente. Y el mundo está cambiando. Y eso es lo más interesante de todo. Que ahora ya no es malo hablar. Antes era de no debes de hablar, no debes de decir, no, ¿cómo se te ocurre? Y ahora es, habla. Ahora la invitación es, dilo, ¿no? Entonces es lo más importante, que una sociedad está cambiando. Y es lo, estamos viviendo este cambio y es lo cual creo yo que está súper bien. Sí, hombre. Claro. Prefiero a María José que a Paulina, dice princesa. Paulina Panini. Hola, princesa. ¿Por qué Panini? ¿Por qué Paulina Panini? Panini, no le quitó el novio. Ah, por lo del, sí, sí le quitó. Ah, claro que sí, cómo no. Jerry estaba casado. Jerry estaba casado en la voz. Es cierto. Y Paulina desde que lo vio dijo, ya te quiero quitar la camisa. Perdón, perdón, pero por el vestuario. Y le quitó todo. Y le quitó todo. Todo le quitó. Hasta la juventud. ¿Te fijaste que ya cuando terminó con Paulina, el colágeno se lo llevó? Bueno, pero ya habían pasado 10 años, es natural.